Vamos a charlar con Mariano Caployán, que está del otro lado y que es parte de la nueva subcomisión del predio del fútbol juvenil que por estas horas se ha conformado y que tiene por delante empezar seguramente nuevos proyectos en esta nueva gestión. Hola Mariano, desde FM Sur, acá estamos, el Turco Llaman, González Figueroa, Juan Martín Erauquín, buen mediodía, ¿cómo te va? Hola, buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Cómo andas Mariano, bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿hay subcomisión de fútbol juvenil? ¿Hay un grupo de trabajo con esa denominación de acuerdo a una reunión que tuvieron esta semana? Sí, bueno, subcomisión de fútbol juvenil hay, había y sigue estando, prácticamente los mismos chicos que están trabajando hace rato y bueno, la verdad que todos me convocaron, tuve un llamado de Uriel, después tuve una reunión con todos los chicos, con Gustavo, con Demián, con Seba Ferreira y bueno, nada, me sumé porque la verdad que quería colaborar, quería colaborar, es un lugar que me gusta, que conozco y bueno, me sumo a ellos, al trabajo que vienen haciendo para poder darles una mano. Está muy bien. De cuando estuviste en el predio la última vez, digo de manera activa, como dirigente en aquel momento, a este retorno al día a día del predio, ¿qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas sentís que están diferentes en aquel momento? No digo ni peor ni mejor, pero ¿qué cosas están distintas? Y bueno, a nivel de infraestructura, hay un crecimiento visto, hoy estuve a la mañana recorriendo, la verdad que lo que hicieron los chicos a nivel de canchas y gimnasio y oficina, a nivel de infraestructura, ha sido un avance para el predio, la verdad que está hermoso, la cancha nueva, la cancha número 6 para infantiles, estaba impecable, faltan un par de cositas hasta terminar, la oficina donde trabajan las chicas, el gimnasio y lo más importante, el playón del estacionamiento, fue un avance impresionante, la verdad que me encontré con un lugar que lo veo creciendo, que la verdad que me da mucha satisfacción, porque todo lo que sea crecimiento del predio, crecimiento del club, la verdad que a mí me encanta, y bueno, eso es lo que me llevó a aceptar la convocatoria de los chicos, viendo que las cosas se están haciendo bien para el club, que lo más importante siempre es el club, y bueno, eso me llevó a aceptar la propuesta. ¿Has charlado con Ariel Fuscaldo? Porque no trabajaste con él, hay un trabajo muy elogiado por la dirigencia, también por algunos allegados, hay un trabajo muy elogiado de Ariel Fuscaldo como coordinador, y además, bueno, en este tiempo como técnico de reserva, la idea es que continúe en algo parecido a lo que está, que es la coordinación, y por ahí tenga algún nexo un poco más cercano al plantel profesional, pero digo, ¿has tenido alguna charla con él? ¿Lo conoces? ¿Has tenido algún vínculo o no? Mirá, a Ariel lo conozco de antes de que estuviera en el club, porque tenemos un amigo común, lo conozco como persona, lo conozco como trabaja, sé de la manera en que trabaja, y tengo entendido que la gente del club está muy conforme con él, la verdad que yo opinar de Ariel sería malo, porque la verdad que no trabajé con él, no estuve, pero sí lo conozco, hoy estuve, tengo charlas con él habitualmente, inclusive en la gestión anterior, de la cual no participé, a mí siempre me tira el predio, yo iba de vez en cuando a ver algún partido, y la verdad que charlé un par de veces con él, charlé, hablamos de los jugadores, de los jugadores que venían, que habíamos tenido nosotros en la gestión anterior, y la verdad que siempre tuve charlas amenas con él, me brindó información de los jugadores sin ningún tipo de problema, la verdad que me parece una persona accesible, y la veo empapada en el tema de coordinación, que es lo más difícil en divisiones juveniles, no tratar de diferenciar el tema de director técnico a coordinador, que son dos funciones distintas, y a él lo veo capacitado y empapado en ese rol. Es un lío, Mariano, la coordinación de inferiores, la coordinación de infantiles, uno ve en infantiles, por ejemplo, que hay un montón de ligas, y hay un montón de partidos en simultáneo, debe ser muy importante poder ordenar y acomodar todo esto, ¿no? Sí, 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 el trabajo de divisiones juveniles, por ahí la gente no lo sabe, o no se nota, o no se ve, pero es un trabajo de coordinación impresionante, por la cantidad de chicos que hay, por la cantidad de ligas que hay, por la cantidad de directores técnicos, y tratar de mantener una línea en ese sentido, que vayan todos para el mismo lado, es una tarea dificilísima. Bueno, Quilmes en este momento tiene juveniles coordinando a Ariel, y a Mañani coordinando las infantiles, y me parece que en ese sentido, no sé, mirándolo de afuera, porque digamos que yo estoy, soy nuevo en esto, mirándolo de afuera, me parece que ese trabajo se está haciendo bastante bien. Está muy bien. Contame, ¿qué sentís que desde tu aporte, que sentís que a corto plazo tiene que tener el predio, y que te gustaría que sea una obra para encarar? Sin duda, el sintético de la cancha 3, es una obra que el club la necesita, que esta gestión, tengo entendido que la tiene, no sé si como prioridad número uno, pero sí una de las prioridades más importantes, a nivel personal mío, yo, mi opinión, creo que es fundamental para el crecimiento de, para seguir creciendo en divisiones juveniles, es fundamental tener un sintético del predio, y no solamente te diría para divisiones juveniles, que eso prácticamente te permite no perder entrenamiento, durante el año, sino para el plantel profesional también, porque inclusive eso se podría utilizar perfectamente para descomprimir algún entrenamiento que le falte a la primera, vos sabés que los días de lluvia, de barro, son difíciles para entrenar, y me parece que sería un buen lugar como para tener un escape, no solamente para divisiones juveniles, sino para primera división también. Hay una idea de cómo tratar de financiarlo, hay un planteamiento, obviamente, que es algo complicado, se ha llevado, por ejemplo, recuerdo el sintético de la cancha más chica, lo que costó, digo, pero bueno, por algo se empieza, digo, ¿tienen algún plan como para llevarlo a cabo? Mirá, la verdad, la verdad, no lo hablé con los chicos, sé que ellos están trabajando en el tema, sé que tienen gente que está haciendo costos, que se está trabajando sobre, primero sobre el costo del movimiento de suelo, eso requiere primero un movimiento de suelo, un relleno con tosca, y necesita un espesor de nivelación, y bueno, después viene la alfombra, pero la verdad que no lo hablé todavía con los chicos, sé que lo tienen en mente, pero no sé fehacientemente si hay un plan ya diseñado como para empezar la obra, lo que sí creo que si lo hacen, todo el mundo Quilmes se debería encolumnar atrás de esa obra, porque creo que es una obra fundamental para seguir creciendo como lo está haciendo Quilmes en divisiones juveniles. Mariano, un abrazo grande, gracias por este rato, seguramente te vamos a volver a convocar seguido, bueno, seguramente para charlar cosas vinculadas al predio de divisiones inferiores, te mandamos un abrazo grande, gracias por este rato. No, Luciano, gracias, y dejame agradecer a los chicos de la subcomisión de Fútbol Joveminil, a Demián, a Gustavo, a todos, a Uriel principalmente, que es el que me llamó por primera vez, porque la verdad que me hicieron sentir muy cómodo, obviamente a Mateo, a Lisandro, que a los chicos ya los conozco, pero la verdad que me hicieron sentir muy cómodo, y me agregaron, me dieron un lugar automáticamente, y para un club en donde todos hablan de que hay que abrir la puerta del club, para todos, me parece que esto es un paseo importante. Gracias chicos. Un abrazo grande. Mariano, Mariano Corroian.